estimula la producción de glutatión. Eso es tremendamente relevante porque glutatión es el antioxidante maestro. Sabemos la importancia de los antioxidantes para poder eliminar los radicales libres. Todos necesitamos antioxidantes. Ya cuando respiramos necesitamos antioxidantes porque en la mitocombria cuando se produce energía, esos 36 ATP, se liberan muchas especies reactivas de oxígeno. Solo por respirar tú ya produces radicales libres. Es por eso que los antioxidantes son fundamentales. Y el glutatión es el mejor de ellos. Y quien produce el glutatión es la cisteína. De ahí su importancia. Se utiliza como antídoto para la intoxicación por paracetamol. Es tremendamente complicado la intoxicación por paracetamol porque el paracetamol tiene un gran daño a nivel hepático. Tú si consumes de forma sostenida más de 1500 milígramos paracetamol al día, puede producir falla hepática fulminante. Y saber el antídoto para ese daño hepático fulminante que es la cisteína, imagínense lo increíble. El hígado es un órgano impresionante. Es un órgano que se repara con la intoxicación. Y en este esquema de mejoramiento de la fase de intoxicación aguda hepática 1 y 2, es donde la cisteína tiene un protagonismo. Por eso es un auxiliar hepático. Por eso ayuda a una persona con cirrosis, a una persona que tiene esteatosis hepática. Utilizado en trastornos de salud mental además, en alergias, mejora los glóbulos blancos y la inmunidad y ayuda en el tratamiento para el cáncer. Es un importante antioxidante, tiene un efecto antioxidante que el cuerpo va a producir de manera natural porque es antecesor y ayuda a formar glutatión. El mismo cuerpo lo produce, es un precursor. Es como cuando hablamos del colágeno. El colágeno el cuerpo lo produce si tú le das glicina y vitamina C. En este caso si tú das cisteína en tu alimentación, tu cuerpo va a producir el mejor de los antioxidantes que es el glutatión. También la cisteína ayuda a la desintoxicación de metales pesados y otras sustancias nocivas. Ayuda a desintoxicar el cuerpo cuando ha habido un daño grande por efecto del alcohol. El alcohol es dañino porque forma acetaldehido y el acetaldehido se aloja en el tejido hepático ocasionando un daño enorme al hepatocito. Y aquí la cisteína ocupa un papel fundamental porque ayuda a eliminar ese acetaldehido. 30 minutos antes de beber ayuda a disminuir los efectos tóxicos del alcohol. Contra la toxicidad del paracetamol. Si mantiene elevado los niveles de glutatión, el daño al paracetamol podría ser prevenible en gran medida. Esta es la razón por la cual cualquiera que tenga una sobredosis de Tylenol, que es el nombre comercial de uno de los tantas formas de presentaciones de la acetaminopeno y paracetamol, recibe grandes dosis de cisteína en la sala de urgencia para elevar los niveles de glutatión y poder deshacerse de esta hepatotoxicidad por paracetamol. Es un auxiliar hepático, hemos encontrado de forma consistente que modula la expresión del INOS. Esta es su forma dependiente del calcio, que es la enzima óxido nítrico sintetasa o la INOS. El hepatocito humano es estimulado por citoquina proinflamatoria. Mejora el rendimiento muscular. Trata la fibrosis fulgular. Previene el asma y tres desfecciones por VIH. En los estudios que analizan la cisteína para abordar la depresión bipolar, las personas que tomaron un gramo dos veces al día, durante dos meses redujeron el puntaje de presión en 8 puntos y le importaba una mejoría en el funcionamiento y la calidad de vida. Se ha demostrado que también mejora la calidad de esperma en los hombres. Incrementan un 52% la tasa de ovulación. Tanto en hombres como mujeres, mejora la fertilidad en los hombres, la calidad de esperma en las mujeres, la mejoría en la ovulación. La dosis estándar. ¡Suscríbete al canal!